¡Suscríbete al canal! ¿En mi cama? ¿Sola o acompañada? Luego te cuento. Tía, venga ya. ¿Sola o acompañada? Acompañada. ¡Olé! ¡Ostras, tía! ¿Qué? ¿A qué no sabes a quién acabo de ver? ¿A quién? A Pi. ¿Pi? ¿Pilar Barcelona? Sí, Pilar. ¿Qué hace en Sevilla? Acaba de salir de un portal. Está hablando con un tío. ¿Seguro que es ella? Seguro. Ahora te llamo. Hasta luego. ¿Pilar? Hola. ¡Qué sorpresa! ¿Qué haces por aquí? Estaba viendo un piso. ¿Un piso? Me he trasladado a Sevilla. ¿En serio? No sabía nada. ¿Por qué no avisaste? Justo ahora estaba hablando con Tere y vamos a tomar un café. Vente. Me esperan en cinco minutos para enseñarme otro piso. Tengo la mañana hasta arriba, la verdad. Bueno, llámame cuando termine. ¿Tienes mi teléfono? Sí. Llámame y podríamos quedar para cenar. Claro. ¿Y ya está? Sí. Se fue y ya está. Qué cosa más rara. Ya ve. Bueno, ¿y tú cómo la viste? ¿Se le ve bien o...? No, se le ve bien. Estaba delgada, guapa. Como siempre. Como antes de que empezase el tratamiento. Ya. Qué raro. ¿Y te dijo que se trasladaba, pero no te dijo por cuánto tiempo? No, solo que se trasladaba. Imagino que habrá quedado un puesto libre en el banco. ¿Sigue trabajando en el banco? Supongo que sí. No. Y se viene a Sevilla y no avisa a nadie. Es que no tiene sentido. Si viene es porque quieres estar con tus amigas, ¿no? A lo mejor se ha echado un novio. ¿Un novio de Sevilla? Puede ser. Sería mucha casualidad, ¿no? ¿Qué otra explicación no la encuentro? ¿Tú sabes si ha vuelto a hablar con Jaime? ¿Qué va? A ver, yo creo que no. Me lo habría dicho. Además, que Jaime acabó harto de ella. Si la bloqueo en el teléfono y en el juego. A lo mejor se ha enfadado por lo de la boda. No creo que se enterase. Seguro que sí. No creo. Sí, 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 sí. Álvaro. Bueno, pues tú no te preocupes por eso. ¿Eso es? No, no, no. Antes del final de semana tienes eso arreglado. Ya, pues el viernes. El viernes te envío los planos nuevos. Sí. ¿Pilar? ¿Malve? Álvaro, escúchame, que me encontró una amiga. No, no, no. Luego te llamo. Adiós. Venga, pará. Oye. Qué sorpresa. ¿Qué haces por aquí? Pues ahora mismo estaba buscando en el móvil algún sitio para comer. Que esto ha cambiado muchísimo desde la última vez que vine. ¿Y tú trabajas por aquí? Sí, sí, aquí al lado. Bueno, pero pues lo que haces aquí en Sevilla. Me traslado a Sevilla. La semana que viene empiezo a trabajar en la sucursal de la avenida de las Ciercias. ¿Y tú qué tal? ¿Bien? ¿Sí? Sí, sí, muy bien. Me ha ascendido. Me apetecía cambiar de aires. Barcelona está insoportable contando turistas. Ya. No, bueno, Sevilla igual, ¿eh? Ya. Oye, bueno, yo voy a comer. ¿Te quieres venir conmigo o qué? No sé. Sí, comemos juntos. Bueno, venga, como quieras. ¿Sí? Sí. Que hay aquí un sitio que ponen muy bien. Venga. Te veo muy bien. ¿Lo dices como si me hubieras visto mal? No, pero no digo eso. Lo que digo es que... No sé. Que pensabas que iba a estar con un hilillo de baba cayéndome por la boca. No. No. Además, que yo ya sabía que te habías recuperado. ¿Ah, sí? Claro. Oye, que yo me preocupo por ti, aunque tú no te lo creas. Eres una persona muy importante en mi vida. Y lo vas a hacer siempre. ¿Lo sabías? Me enteré de algo. Pero nunca imaginé que fueras a terminar con Tere. Te había imaginado con Maite. Incluso con Carolina. Pero con Tere. Yo tampoco lo había imaginado. Pero ella sí. María Luisa Garcedo, ministra de Sanidad en Funciones. Buenas noches. Hola, buenas noches, Pepa. Ministra nos confirma que hay alerta, pero no brote. Sigue sin haber ningún paciente colista. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal tu día? Muy bien. ¿Y el tuyo? Bien, también. ¿A que no sabes quién se viene a vivir a Sevilla? ¿Quién? ¿Quién? Adivina. ¿Fue hermana? Pilar. ¿Pilar? Se la encontró Maite esa mañana. Estaba buscando piso. ¿No nos ha dicho nada de que venía ni nada? ¿Qué va? Dicen Maite que estaba un poco rara. Ya. Pero bueno, que se le ve bien. Ahora deja la medicación. Pues supongo. ¿Tú hace mucho que no hablas con ella? Pues imagínate, desde que pasó todo aquello. Es raro, ¿verdad? ¿El qué? Pues eso, que se venga a vivir a Sevilla y no avisa a nadie. Bueno, tú ya sabes cómo es ella. Maite piensa que teníamos que haberla invitado a la bola. Pero si tú no querías. ¿Y tú sí? A mí, a mí me ha dado igual. ¿Tú esperas a alguien? Yo no. Sí, sí. No, no. No, no. No, no. Música Música